¿Qué es la novela Aeropuerto? Y otras. Yo os recomiendo Hotel, que trata, pues eso, de lo que pasa en un hotel. ¿Qué hace este señor? Que tiene novelas sobre distintas zonas de la actividad humana, sobre distintos ámbitos. Tiene aeropuerto, sobre el funcionamiento de los aeropuertos. Hotel, que es la que os recomiendo. Ruedas, que trata sobre la industria automovilística. Medicina, que trata sobre los hospitales. Traficantes de dinero, que trata sobre los bancos. Bien, ¿qué hace este señor? Este señor viaja, se pone en contacto, en este caso, con los directores de muchísimos hoteles, y les pregunta, ¿qué pasa en un hotel? ¿Qué pasa de raro en un hotel? Y entonces le cuentan, pues, los interioridades, ¿verdad? Y de eso él se documenta. ¿Qué hay en un hotel? Pues en un hotel está el ladrón, ¿verdad? Que va consiguiendo con distintos trucos, distintas llaves, para luego poder entrar en las habitaciones de los huéspedes y saquearlas. Está el accidente del ascensor, que estaba ya, pues, deteriorado, pero no se quería cambiar. Está las relaciones entre los camareros, está el botón, es verdad, que hace de espía. Está el jefe de los conserjes que lleva la red de prostitución del hotel. Bueno, todas las porquerías, todas las cosas, pero al mismo tiempo que son sucias, interesantes y apasionantes que pasan en un mundo cerrado, nos las cuenta y luego con un estilo muy directo, intercalando las historias de los personajes, nos da una visión muy interesante de cómo es la vida en un hotel. Es realmente ilustrativa esta narrativa, aparte de ser muy apasionante, no quieres dejar el libro, quieres seguir leyéndolo. Entonces, son bestsellers buenos en el sentido de que no tienen una gran calidad de lo que se refiere a la profundidad de los personajes, pero sí a lo que sucede dentro del ámbito que se describe. En otras novelas se nos describe excelentemente el funcionamiento de un hospital, como ya digo, del aeropuerto o de un banco. Hotel, de Arthur Haley, es la que he elegido para recomendaros.